Portando al número 29, el delantero Erick El Cubo Torres se integró al Cruz Azul como nuevo refuerzo en préstamo con opción a compra. En conferencia de prensa, el jugador procedente del Houston Dynamo de la Major League Soccer dijo sentirse motivado y dispuesto a sumar al equipo. Es una gran oportunidad, no es ningún secreto que quizás no me fue del todo bien en el Dynamo de Houston, no es algo que se puede esconder, pero bueno yo creo que esta es una oportunidad muy grande para hacer las cosas bien, para volver a demostrar la calidad que tengo. Señaló que más que pelear por un lugar dentro del azul celeste, vino a dar el 100. No, vengo a pelear por un puesto, no tengo el puesto asegurado, nadie lo tiene el puesto asegurado y yo vengo a competir, vengo por un lugar, vengo a hacer buenos entrenamientos, a ir día tras día para ganarme la confianza de Tomás Boyd, del cuerpo técnico y eso lo voy a demostrar en los entrenamientos. Erick El Cubo Torres es originario de la ciudad de Guadalajara y ha jugado además para las chivas del Guadalajara y chivas USA, Notimex.